Foto de Apple a compañía del Ibero, de entrega de alimentos, agradeció este sábado al actor Benedict Cumberbatch por sus heroicas acciones, luego de enfrentar a varios hombres que agredían a un ciclista de la empresa. De acuerdo con The Sun, el conductor de Uber, Manuel Díaz, indicó que llevaba al actor y a su esposa, Sophie Hunter, por calles de Londres cuando la pareja vio que un ciclista era golpeado por unos cuatro sujetos. Emistotally unacceptable. So, sombihalfofeveriguanad del Ibero, thank you. pic.twitter.com barra ngckqv3z7jdelivero, arroba del Ibero, June 2, 2018 detalló que Cumberbatch descendió rápidamente del vehículo y detuvo a uno de los agresores. Yo contuve a uno y Benedict a otro, dijo Díaz, él parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. Fue muy valiente, agregó, el conductor de Uber dijo que, fue, Sherlock Holmes peleando contra cuatro atacantes a la vuelta de la esquina de la calle Baker, con información de AP. Música Música